¿Por qué está conformado un ecosistema? Biosenosis. Listo. ¿Qué es la biocenosis? Bueno, yo tengo un biotopo en el lugar de la biocenosis. ¿Y el biotopo? Es la biocenosis. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de ciclos biogeoquímicos, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De biotopo o de biocenosis? Topo. Biocenosis. ¿Por qué? Geo, química, tierra. ¿Cómo? Geo, química, tierra. Geo, tierra. Listo. Esteban, ¿qué vas a decir? No, profe, lo que estaba diciendo, bio, vida, geotierra, químicos, procesos químicos que se dan en la tierra, me imagino. Bueno, lo químico va a ser referencia a la materia, ¿no? Sí, profe, a toda la materia que rodea. Ok, listo. Entonces, tiene que ver principalmente, obviamente, con el biotopo, pero como están pasando por seres vivos, también hace parte de la biocenosis. Es decir, los ciclos biogeoquímicos van a ser unos ciclos fundamentales que están tanto en el biotopo como en la biocenosis, ya veremos de qué forma. Y van a permitir que se recorra, digamos, que todos esos átomos que estamos hablando pasen por todos los seres vivos y vuelvan a tener una forma otra vez cíclica, donde pueden estar todo el tiempo fluyendo. Ok, el ciclo más popular y conocido por todos nosotros es el ciclo del fotosíntesis. ¿Del fotosíntesis? No. Del agua. Del agua. Recuerda que, si bien los ciclos son un proceso, la fotosíntesis está dentro de un ciclo biogeoquímico también. Bueno, realmente dentro de dos o tres ciclos biogeoquímicos, la verdad, está la fotosíntesis. ¿Listo? Pero el más conocido por todos nosotros es el ciclo del agua. Nosotros, en esta pequeña imagen, que acá presencialmente no se ve tan bien, pero virtualmente sí, podemos ver muy bien varias fases del ciclo del agua. Sí, se ve muy bien. Sí, se ve muy bien. Vean, yo lo veo bien. Entonces, ¿qué podemos ver allí o qué podemos decir del ciclo del agua? ¿Nada? ¿No podemos decir nada, profe? ¿Hay qué? Listo. ¿Qué pasa con las nubes? ¿Cómo aparecen las nubes? Listo. Hay un proceso de evaporación, ¿cierto? Que hace que, pues, por la temperatura, el agua queda en una nube evaporada. Sin embargo, es un estado también diferente, digamos, al vapor que nosotros tenemos cuando calentamos o hervimos agua. Es diferente. ¿Por qué? Porque las nubes empiezan a separarse entre sí y llega un punto, ¿sí?, donde empieza a congelarse un poco cada molécula de agua. Solo que están tan distante y el aire hace que se mantenga el aire. Pero llega un momento donde estas nubes se cargan tanto de moléculas de agua y, bueno, de otras partículas también que generan polución y quedan muy pesadas. Y se vuelve hielo. Cuando se vuelve hielo, pues, esas piedras de hielo caen de una, gravitatoriamente son atraídas. Y pasan de estado sólido a líquido. Entonces, es lo que llamamos la lluvia. Ok, pues, el gran estado. Claro, lo que pasa es que porque se da el granizo. Porque el día antes de estar así soleado, el día está como, pues, nublado. Pero hay días nublados que no cae el granizo, solo llueve ya. Sí, pero creo que si está un día de hielo, cuando caen los hielos no se derriten, entonces cae el granizo nublado. Muy bien, excelente. Entonces, siempre que cae lluvia, inicialmente son hielas de hielo, ¿sí?, así, congelado, algo congelado. O sea, pero cuando llegan acá, que nosotros estamos muy calientes respecto a lo que está en la nube. Entonces, se alcanza a derritir el agua y cae a los hielos. Cuando hay granizo, pues, son días peculiarmente fríos, exageradamente fríos. Entonces, está frío el clima en ese momento, la temperatura, que no se alcanza a derritir. Y cae el granizo. No se alcanza a derritir. Intentan, o sea, imaginen qué tan grande puede llegar a ser el granizo que está cayendo a los hielos. Porque obviamente sí se alcanza a derritir un poco. Vale, mucho. Y la piedrita que cae, ¿sí?, es lo que no se alcanza a derritir. Pero sí se alcanza a derritir mucho. Pero, entonces, imagínense. Yo vi que las mujeres, gracias, no fue así, gracias, que se alcanza a derritir, rompieron todo. Claro, digamos, en algunas partes, sobre todo de Norteamérica o la parte norte de Europa, que son lugares ya muy fríos. Entonces, cuando cae granizo, suele caer granizo, incluso del tamaño, ha caído, de pelotas de golf. O sea, que es una cosa así, ¿sí? Entonces, eso ha roto, incluso se ha registrado en muy rara vez, pero se ha registrado bolas de granizo más grandes, ¿sí? Más grandes que eso. Y que han destruido carros, casas, todo eso, ¿sí? Bien, entonces, miren que el ciclo del agua va a ser muy importante. Miren acá, pues, obviamente, esto es un ecosistema. ¿Cómo se llama este ecosistema acuático que no se mueve, que no tiene movimiento como un río? ¿Cómo se llama? Pero es que, listo, es un lago, pero ¿qué? ¿Es léntico o lótico? Como el año pasado. ¿Es que? Léntico, ¿listo? Porque no hay movimiento. Un río se llama lótico, porque tiene corriente de agua y se va moviendo rápidamente hacia un punto. Si está como un lago, un estanque, una represa, etcétera, es un ecosistema léntico. Y si un hombre no lo está diciendo, no se mueve, léntico. ¿Listo? Entonces, el ciclo del agua va a estar allí, pero no solo allí. O sea, no solo en lo que nosotros vemos, sino que si ustedes miran, el reino que predomina en esa imagen y en casi todos los ecosistemas, ¿cuál es? ¿Qué reino de la naturaleza predomina en esa imagen? Ahí está la foto. Y se ve... ¿Cuál? ¿Cómo? Vegetal. O sea, vemos puras plantas, incluso en las montañas están recubiertas de pequeñas plantas. ¿Sí? Y las plantas, en su gran mayoría, bueno, por no decir que todas, necesitan agua para poder hacer el proceso de fotosíntesis. Por tanto, el agua tiene que pasar por los energías. Igual pasa con nosotros. Nosotros, para poder vivir, más o menos tenemos que consumir unos 5 litros de agua al día. Y entonces, no falta que soy muy profe, yo nunca tomo agua. O uno que tiene que tomar agua, si no, ya estaría muerto. Lo que pasa es que usted no va a tomar agua en la chea, no solo como tal. Si usted toma un jugo, si usted toma chocolate, si usted toma amena. Si usted comiendo arroz, por ejemplo, ahí hay agua, evaporada. Usted la está consumiendo y su célula la está utilizando. Ahora, si no fuera así, ya estaría muerto. Necesitamos seguir la agua para poder vivir. ¿Sí? Y no solo eso. ¿Sí? Ahora, miren ustedes que en este caso, que yo acabo de explicar, digamos, con los alimentos, también está dándose el ciclo del agua. Industrialmente también, o sea, las fábricas o lo que sea, cuando producen bebidas, que usted compra, que compra del supermercado, también están procesando el agua. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, ustedes no conocen esta compañía, porque es muy chiquitica y casi no está en el mundo, que se llama Coca-Cola. O sea, no, casi no la conocen. Entonces, la compañía Coca-Cola es una monstrua empresarial gigante. Pues esta compañía en Colombia, digamos que es dueña de varios paramos. ¿Sí? Y los paramos son ecosistemas que se caracterizan por... ¿Por qué? Por una gran humedad. ¿Sí? Entonces, digamos que la mayoría de ríos en Colombia aparecen o se originan a partir de los paramos. Los paramos no están en todo el mundo. Solo están básicamente en tres países. ¿Colombia? No, en Brasil no hay. Ecuador y Venezuela. Muy bien. Excelente, compañera. Colombia, Ecuador y Venezuela. Entonces, en esos tres países vamos a encontrar... Profe, pero como así en los otros países, los de ríos, como yo sí, no tienen la estructura de paramos. Si ustedes van a encontrar, pues ya van a ver cómo será su estructura. Pero que en otros países no quieran decir, es solamente en los paramos. Entonces, no vamos a tener que ir a su origen. No, 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 no. Pero son muchos pasados. Pero, pues los paramos se reconocen porque son ecosistemas tropicales. ¿Sí? Nosotros tenemos en la casa que todo lo tropical es como caliente. Es todo lo que está en dónde? ¿El nombre lo dice? En el trópico. En el trópico, en la zona trópica, o sea, en el centro del planeta. ¿Sí? Esos son ecosistemas tropicales. Por eso, nosotros tenemos una ventaja adaptativa. O bueno, nuestros ecosistemas y nosotros también. Y es que no tenemos estaciones. ¿Sí? Ahora, obviamente, como nosotros hemos nacido en un país que no tiene estaciones, muchos de ustedes dirán, ¡Demonios! ¿Por qué no tenemos estaciones? ¿Qué es lo que pasa? Además que... ¿Cómo? Claro, lo tenemos todo al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, eso es muy importante. Por eso los países que estamos en la zona torria, en la mitad, tanto en África como en América, somos países exageradamente diversos. Es por eso mismo, porque no tenemos estaciones. ¿Cómo? Alguien está diciendo algo. Se con los tapabocas, es re difícil. Todos están así. Y alguien está hablando. Gracias. Gracias, señor. Gracias.